No me dio nada bueno Y voy a volver a reabrir La última vez por 500 de oro Un tanque premium por favor, sería tan amable Wargaming de regalarme un tanque premium Porque ya gasté 1000 de oro Que onda tanqueros Aquí Sir con un nuevo video, en este video Vas a poder conocer si vale la pena o no Invertir en las cajas Que Wargaming te está vendiendo actualmente Y en el modo de la waflera Chicos, los invito a que se suscriban si aún no están suscritos Y que disfruten este video Fue en directo, quien ya lo vio, déjenme su opinión Aquí en los comentarios Y quien no lo ha visto, pues se va a sorprender De lo que hay minuto a minuto En cada una de las cajas Vamos con el video Voy a abrir 10 cajas yo, pero antes de eso, antes de que generen hype Vamos a ver, ¿cuántos créditos tengo? Quien no lea esto, chicos, es porque de verdad No andan los lentes puestos, hasta yo lo veo ¿Por qué lo hago esto? Para ver si vale la pena invertir su oro, chicos O su dinero De experiencia, ¿verdad? 684 de experiencia No tenemos de tripulación Abramos Especial, chicos Esto es el especial para YouTube De 100 cajas de Wargaming Para esta época de la Waffen Dragon E100 Voy a quitar la musiquita Porque no quiero que tenga derechos de autor este video Al final en YouTube Lo que van a ver nada más es ¿Cuánto trajo cada caja? Y el Excel de que me gané al final Pero en Twitch va a ver todo en vivo ¿A qué, chicos? Aquí viene la primera caja Saludos a YouTube, chicos Manden saludos a YouTube, por favor Saludense, papá El chat está encendido Quiero que se salude en el chat Ahí, ve Ahí está el chat Saludos a YouTube Saludos a todos los que manden Quiero ver esos saludos ahí En el chat Manden sus saludos Ahí van los saludos a YouTube Mamá, estoy en la tele Hola, Rufo de YouTube Soy vos, pero de Twitch El cabrón Vamos, chicos Ya vamos a sortear más No te preocupes, Michael Tranquilo, papá Saludos, puercos Vamos, pues Ya muchos Dejen de trollearse Las primeras cajitas Nos traen Con un redoble de tambores Me dieron 100 de oro Ok, eso no lo voy a contar ahorita Solo que no me den cosas Los vamos a ir contando No lo voy a reabrir 150 Así sin reabrir ahorita Y cuántos likes en TikTok Para que me regales un tanque 1000 likes en un video de TikTok 1000 likes en un video de TikTok Y regalo un tanque premium tier 6 En una semana 1000 likes 1000 likes en mi último video de Orión En TikTok Y regalo un tanque tier 6 El otro domingo Este domingo no el otro Voy a reabrir la primera caja No quiero 150 mil de oro, chicos Vamos a reabrir ¿Quieres reabrir por 100 de oro? Te acabo de regalar 100 de oro Sí, vamos a reabrir ¿Nani? No, hijo de polla Valió la pena 200 mil de experiencia Bukachico Eso sí, miren Eso sí valió la pena 200 mil para entrenar A tu tripulación Por 100 de oro Eso sí valió la pena Pero yo sé que ustedes Quieren más Quieren reabrir más Y dicen No, Sir Voy a tener todos los tripulantes Volvé a reabrir Voy a volver a reabrir Y tengo 4 reintentos Me voy a gastar mi oro En estas reaperturas En la primera caja Para ver qué tanto Te da Wargaming En estas cajas Sí Para que no digan Sir No seas tacaño Abrí más Voy a reabrir Sí Hasta que vea algo Que me gusta Vamos a reabrir ¿Quieres reabrir por 250 mil de oro? Sí Tengo oro, papá De tus propias cajas Reabrir Me acaban de dar 5 kits De desmontaje Papá No quiero eso Voy por 500 de oro Papá Quieren reabrir Por 500 de oro El chat Espérense ¿Qué dice el chat? F 5 fabulosos kits De 10 a 10 de oro Sí, dice Ese gran look Sí, dice Quieren que yo gaste 500 de oro Para volver a reabrir Sí, dice el chat Sí Reabrimos Vamos de nuevo Tres días premium Por 750 de oro Vale la pena Tengo dos reaperturas más Sí, chicos 750 de oro No son 3 días premium Y voy a volver a reabrir Y desmontaje Ya no voy a gastar más oro Voy a volver a reabrir Porque no me ha tocado nada bueno Voy a reabrir Tal vez me sale un tanque Por 1000 de oro Siguiente caja Siguiente caja Me voy a quedar con los 3 Dale, dice el otro Es que no se ponen de acuerdo En el chat Cobra, dice ¿Qué dice el público? Pues ¿Cobramos o no cobramos? Estoy más tenso yo que ustedes Reabrir Y fue en ese momento Que Sir Sentió el terror del chat Porque vieron oro Y dijeron Reabre Cobra Cobra Ok, ya hay varios cobrar Voy a cobrar Vamos a cobrar Mucho oro, ¿verdad? Sí, jala Le dice Ok, chicos Nuestra primera caja Nos dejó Por 750 de oro 3 días Premium Y eso merece un Pero como no es tu oro Va, no te duele Va, puerco Como no es tu oro Va Voy Vamos Primera caja Y ya se armó Todo este desorden En el chat No te creo Primera caja Y ya se armó Este desorden Ok Vamos a abrir otro Chicos Acabo de recibir 100 de oro Cada caja Me ha dado Ok Algo interesante Youtube En las primeras Dos aperturas Cada una Me da 100 de oro Cada una Me da 100 de oro Y me da 150 mil de crédito Ya van dos veces Que me abre eso Si ustedes Quieren Arriesgarse A volver a abrir Tienen que pagar Esos 100 de oro Y abren la caja Para algo mejor Lo voy a hacer Nada más Solo por el hype Vamos a reabrir ¿Quieres gastar Tu 100 de oro Para volver a abrir Esta cajita? Reabrir Y me volvió A dar 150 mil de oro ¿Y qué pasó ahí? Acabo de perder 100 de oro Vale la pena Gastar 100 de oro Por 150 mil Y seguirtelo El chat lo está diciendo 100 no es nada Si en un torneo Ganas mucho oro A la tercera Te da lo mismo Tutorial de cómo Quemar oro En stream Así se va a llamar Cómo perder Tus 100 mil De oro En un directo Arengí chicos Vean Yo me estoy Sacrificando Por el equipo Yo estoy poniendo El pechito Porque tenemos A mucha gente Viéndonos aquí Estas cajas Están más truqueadas Que las de navidad Me acabo de ganar 100 de oro Confirmadísimo A la tercera caja Me gané 100 de oro Que los puedo invertir Para reabrir Es que como que es un truco ¿Verdad? Apuesta 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 Te dice Wargaming Te tienta 100 de oro Que no tenías Te los estoy dando Gastalos Reabrirlos Y te doy otra porquería Gasta oro Después lo recuperas Cuando salga un tanque Que ya tiene ¿Qué tan? Ah Mira ese dato Papá para YouTube Muy buen dato Que me acaba de dar Seba Gasta oro Después lo recuperas Cuando te salga Un tanque Que ya tiene Aquí en la pantalla Les van a estar saliendo Todos los tanques Que pueden aparecer En las cajas Chicos Yo creo que ya los tengo La mayoría Creo Y si no F Si no lo tengo Muy bien Seba Un aplauso Por favor a Seba Porque me acaba de decir Sir Gastate los 100 mil de oro Como en oro Acabo de ganar Un día premium Vamos apenas Tres cajas Por ahí alguien dice En el chat Que le ha salido Lo mismo Cada caja Te da 100 de oro Ahora viene Y le contesta Cada caja Te da 100 de oro Si o no Cada caja Te da 100 de oro Si o no Vamos a verlo Cuarta caja 100 de oro Y me dio Credit booster Esto no lo cambio Esto no lo cambio Papá Esto no lo cambio Esto no lo cambio Esto es lo que menos Da Wargaming Afirmativo Me lo quedo Te lo cambia Por 5 de crédito No 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 quiero Vamos con el Quinto Quinto Confirmado 100 de oro Y ahora me dio Uy papá En mi país Una caja Son un dólar Si compro 10 Y todas dan 100 Y hay suerte Y sale un tanque Sale ganando Pero luego te despiertas Del sueño Buenísimo eso Libro gordo Ese si está bueno Este libro si está bueno No lo cambien 850 mil de experiencia En un tripulante Este no lo voy a canjear Este me lo voy a quedar Papá Si tienes el tanque Premium te da el oro O como es Si la chica rosa Eso estamos averiguando ahora Eso estamos averiguando Así que bienvenida Creo que soy señorita ¿Verdad? Serías la primera Que me da Like después de mucho tiempo Afirmativo Comandantes Sir me diste suerte T77 en la primera caja Me alegra papá Bendiciones para vos Me alegra Así que te Te daría aplausos Pero el público Te va a dar los aplausos 5 cajitas Hasta el momento abiertas Chicos 5 cajitas abiertas Vía y bombía Dice Como un tripulante especial Ese libro Exacto Si te da oro Si te toca tanque Que ya tienes Ahí está la respuesta Si usted ya tiene El tanque Le da el oro Que vale el tanque No sé a cuánto Los valdrá Confirmado Te da 100 de oro Siempre Y 150 mil Solo eso me ha estado pasando Lo voy a reabrir Este no me gusta Vamos a ver la teoría Si la teoría está mal Esta cosa no nos va a dar Nada bueno La voy a reabrir Por 100 de oro Sí Y me dio 5 kit de desmontaje Yo creo que El reabrir Vale la pena Si Solo si La primera vez Si Solo si La primera vez Ya después de la primera vez Gastar 250 de oro No lo vale Ahorita se los pongo En juego Vean Voy a reabrir Por 250 de oro Esperando que me salga Un tanque premium Me dio un kit De desmontaje Dorado Interesante Voy a reabrir Por 500 Nunca he abierto Por 500 Chicos Me voy a ir al límite Eso no me gustó Voy a reabrir Por 500 de oro 250 mil Después del inicio De 150 mil Y 100 de oro Valía la primera vez Valía la pena Solo la primera vez Voy de nuevo Por 500 de oro Chicos Voy a volver a reabrir ¿A qué me da? No me dio nada Bueno Y voy a volver a reabrir La última vez Por 500 de oro Un tanque premium Por favor Sería tan amable Wargaming De regalarme un tanque premium Porque ya gasté Mil de oro Me dio por 5 Y esto ya te queda Chicos Felicidades Has obtenido Un especial Footlooker 50 de bonus Por 5 Esto no vale la pena Esto no vale la pena Gastar mil Y las guanas de oro Porque te den 5 Kit De reservas Personales No vale la pena Es una foto Del tanque Nada más No vale la pena No gasten No gasten más De la primera vez Si quieren reabrir Se los dice alguien Que tiene mucho oro Por ahí Pero Ustedes que tienen poco oro No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena Aquí alerta Lo voy a poner en texto No youtube No vuelva a abrir Después de 100 oro Me oyeron No por favor No abrir después De la primera vez Si no tiene oro Quédese con los 100 de oro Y con lo que le dan Así Así de claro Más claro No lo puedo decir youtube Vamos a reabrir Esta es la caja Número 6 Si entonces Esto es lo que Ahora repito Youtube Si te da 150 mil de oro Y 100 de oro La primera vez No vuelvas a abrir Ya no Ya no Ya no Vuelvas a abrir Quédate con eso Y dale Reclamar Siguiente Ok Así de sencillo Así de sencillo Yo creo que ya quedó claro En las primeras 7 ¿Verdad? Es como ir a la feria Y tratar de atinarle Con los aros arreglados A la botella La casa nunca pierde Exacto Wargamingo va a perder Va a ganar créditos Y oro 100 de oro Y 150 mil de créditos Uy Esto si yo no los cambio Yo no los cambio Pero Alguien me dijo en el chat Si reabrí Vamos a ver Si el que me dijo Reabro esto O no Yo me lo quedaría Yo Yo 08J Dice Cambiarlo Y te da Por 5 Vamos a reabrir Por 100 de oro Ahí alguien dice Que me da Por 5 Espérense Vamos a cancelar Ahorita solo tengo 1 Según los del chat Me da por 5 Si lo vuelvo a reabrir No reabran No Jamás No reabras Las cajas No 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 lo vayas A reabrir Fantástico Kit especial Te desmonta todo Hasta mi torre Es Se te está quedando Cara de puerquito Es Por goloso Conformate con lo abierto Exacto Esto es gambling Chicos Gambling with the devil And the devil Is And the devil Is there Aquí Aquí está el demonio Aquí está el demonio El demonio Quiere que vos Abras tus cajas De nuevo Pero yo Te digo que no Las volvas a reabrir Quédate con lo que Vas a comprar Y fue tu suerte Ya no jugues más Con tu suerte Ok Y así es como Empiezas a perder Hasta la casa En los casinos Exacto 100 de oro 150 mil de crédito Va para adentro No De hecho me quedo Con este kit Pero no Estas son las primeras 10 cajas 10 cajas Si reabrí Reabrí Apostá tu dinero Soltalo Dijiste que las primeras 10 cajas Vos ibas a reabrir Vamos a reabrir Pues Vamos a reabrir Si regálame un Maudis Se me murió el mío En plena partida Jugando la baflera Algún día vamos a ser Capaces de regalar Cosas así Si ustedes me siguen Apoyando Algún día vamos a tener Patrocinadores Y esos patrocinadores Me van a decir Sir Un giveaway Internacional Para tu viewer Así que gracias Quédese apoyando Algún día Hay que seguir soñando Algún día vamos a ser grandes Ese consejo me hubiera servido En la mañana Voy a reabrir chicos Esto no lo hagan en su casa Esto está certificado Yo soy de los que recibe Gratis estas cajas No me estoy jugando nada Todo un regalo Y el oro que me estoy jugando También ha sido un regalo Ok Repito Advertencia de nuevo No lo abras No lo reabras Ah mira Me dieron la foto De un tanque Nada Nueve cajas abiertas Hasta el momento Hasta ya me estresé Por estar apostando Aquí mi oro Ay papá La pinche foto Como dice el chat La pinche foto El chat dice Que es una pinche foto Ahí está Miren El chat dice Las pinches fotos Dice Las reglas de Wargaming Mejor épica Las posibilidades son feas Si ella jugó con tu corazón No esperes que alguien Que no te conoce No juegue con tu oro Si ella jugó con tu corazón Wargaming juega con tu oro Wargaming juega Ya está la miniatura Para el video ¿Verdad? Ya está la miniatura Vamos a abrir la última chicos Esta es la última Que voy a abrir para youtube E incluso la voy a abrir Para twitch también Y vamos a seguir jugando Así que si no te has suscrito Que estás esperando Suscribite A vos también Por si la duda Al que dijo eso en el chat Por si no se han suscrito Chicos Suscríbanse aquí En el canal de youtube Eso me ayuda bastante Para que más gente Vea mi video Si sea reconocido Por el algoritmo youtube Tienen que compartirlo Y darle la manita Al like Para que más puercos Se entren a Al barquito De los puercos Ok Vamos chicos Deseenme suerte No he ganado ningún tanque En mi última caja Que voy a poder abrir hoy No lo sé 100 de oro Papá No me lo puedo creer Y por 5 A la primera Me salió por 5 Ya no los cambio Ya no los cambio Esto me los quedo No me salió En 10 cajas Papá Que por ahí dicen Que valen un dólar Es decir Que en 10 cajas Hubieras conseguido 1000 de oro Pero bueno Aquí la dejo Para youtube Si vos no has visto Este video Y quisieras saber Que más pasó Si sir Logró ganar La El tanquecito Déjame un comentario En el cual me digas Sir Subí toda la otra parte Del directo Queremos ver Si ganaste El tanque o no Hasta ahorita Va a quedar el video En youtube 10 cajas Y les voy a hacer El resumen ahorita Voy a ¿Vale la pena Reabrir tus cajas Por 100 de oro? No Si no tenés oro Y solo estás apostando Tu dinero No Repito No vale la pena No he ganado Muchos créditos Solo 300 mil Por gastar 10 dólares Digámoslo así Gastaría 10 dólares 300 mil de créditos Un kit de desmontaje Y 4 días premium Si compras Un kit De 10 dólares Por ahí Te da más días premium Te da más créditos Y te da más cuenta premium Así que No vale reabrir En recomendación No vale reabrir Chat Por favor Díganselo a youtube Díganselo a youtube Por favor Díganselo chat Díganselo a youtube ¿Vale la pena Reabrir las cajas? ¿Sí o no? No, no vale la pena No le hagan caso a Seba De hecho ven Le vamos a dar ban A Seba Por Bayunco Le vamos a dar ban Vean ahorita 5 segundos De van a Seba Ahí se fue Seba Ya no ven nada De él ahí en la pantalla Así que No le hagan caso a Seba No sean un Seba No vale la pena chicos Ahí volvió Seba Así que chicos De youtube No vale la pena